¿Qué es el bono de la Conado Histórica? Nos comunicó la Conado Histórica que esta tarde se define en el Ministerio de Educación el pago del bono y después lo van a anunciar. Es un bono de 5.000 pesos en dos cuotas para los cargos exclusivos, 2.500 pesos en dos cuotas para los cargos semi y 1.250 en dos cuotas para los cargos simples. Es la misma situación proporcional como a los demás trabajadores estatales del Gobierno Nacional. Bien, ¿esto cuándo se haría realidad? ¿Cuándo lo estarían cobrando? Se estarían cobrando en diciembre y en enero y la fecha se va a definir y se anuncia esta tarde. Esto es un acuerdo que va por fuera de paritaria porque es a partir de un decreto nacional. También nos han notificado la Secretaría de Política Universitaria que van a aplicar las dos cláusulas de revisión en enero y en febrero y en función de la diferencia con eso será la propuesta salarial que discutiremos el año que viene. Todo esto ya, bueno, empezando a partir de marzo. Sí, empezaríamos a partir de marzo después de que se definan las dos cláusulas de revisión o actualización por inflación.